SONIDO CASADOR Y Santiago Micha que nos está acompañando Muchísimas gracias Vamos a presentarles un tema más Esta noche para todos ustedes Esta rola se llama Copito Copito de nieve Póngale mucha atención a esta rola Ya que es un estreno de mi compadre Miguel Martínez Sonido Samurai Él la estrenó, él la publicitó Esta rola buenísima Y pues vamos a bailarla esta noche En este gran evento con la elegancia De los sonidos en Puebla Nos dice La elegancia de los sonidos de Puebla Así se llama Copito de nieve Vamos a bailar Agárrenle el sabor que cumple a tan chingona Hoy con la elegancia Sonido CASADOR El ritmo tan chingón de esa noche Para toda la gente de San Vicente Chilo Xochitla La cuna del taco de canasta Para Rubén Hoy para toda la familia Corona Ramos En San Joseato y Atenco Así se baila Para la familia Acuapio Rodríguez Este es Tlanocan Vamos a bailarlo Suavecito pero con sabor Buen pa' qué Buen pa' qué Buen pa' qué Vamos a bailarlo Es a Lucy Díaz Díaz Ya presente Toda la gente de Ativitas La escala Para Juan Contreras Y el 5000 Para Silvia Romero Y toda la familia Galicia Romero Oye siempre con sonido Sonido CASADOR Dice Es el saborcito rico Del copito de nieve Suavecito pero con sabor Vamos a bailar Hoy para el sonido Yonker De mi compadre Beto Ya presente Así se baila El estreno Del sonido Samurai Hoy esta noche Con la presencia Del sonido Del sonido Sonido CASADOR La elegancia La elegancia De los sonidos en Puebla Hoy vamos a bailar Un saludo Para todos los actos técnicos Para Miguel Pérez El cazador mayor Para el Chuy Ingeniero de iluminación Y de audio Y todo el staff técnico Para Luis el místico Y para el Alexis Beso Siempre al 100 Hoy para Ari Victoria Y todos los maestros De la MDP Para Yolis Y toda la familia Aguilar Aguilar Vázquez Baila el Enrique Y toda la gente De San Buenaventura Teotlal 5 Hoy saludamos Al Rejas Boys Para mi compadre Mario Canales Mi compadre Mario Canales Mi compadre Mario Canales Rejas Boys Hasta Chalmiminurco Así lo bailan mis compadres Dice El cazador ¡Fue pa' qué! Esta es la elegancia Para toda la familia Flores De San Buenaventura La Bella ¡Fue pa' qué!